Bueno, sinceramente siento junto a todo mi equipo de trabajo una enorme emoción realmente. Es la primera vez, recién le venía diciendo al Comodoro que tenemos la posibilidad de poder estar con ustedes brindando este hermoso evento en este día tan, pero tan, tan importante que tenemos los argentinos como es el 25 de mayo. Los dos primeros años nos tocó con pandemia y los dos por lluvia, por el tema climático no podíamos haber compartido este hermoso día. Pero Dios, Dios nos dio y nos está regalando que tengamos la posibilidad de estar junto a ustedes y poder ver este próximo desfile en unos minutos de todos nuestros niños de nuestra ciudad. Así que, feliz, feliz, porque no es un día común y corriente para todos nosotros. Es un día recordatorio. Los acontecimientos sucedieron hace 214 años y significan el nacimiento de nuestra patria. El 25 de mayo de 1810, nuestro país dio sus primeros pasos como nación libre. Ese país que el que soñaron nuestros compatriotas, el que debemos sostener con nuestra fuerza y devoción de aquellos tiempos, hoy nos une el recuerdo a aquellos protagonistas y a los que lucharon por la grandeza de nuestra patria, de nuestra nación, como también a quienes lo hacemos cotidianamente. Fundar las bases de nuestra república argentina fueron los objetivos por los que soñaron nuestros próceres en nuestra nación, que aún teniendo intereses particulares y partidarios, decidieron construir cimientos de lo que hoy es nuestro país. Gobernar en estos tiempos significa guiar y dirigir a la comunidad toda, más allá de las diferencias, evitando las crispaciones, haciendo prevalecer la mesura centrada en cada ciudadano, en sus necesidades y en sus retos. Podemos afirmar que la patria se hace con gente que pregunta, que cuestiona, que opina, pero sobre todo que trabaja en consecuencia. La patria no se hace con unos pocos. Todos debemos comprometernos, porque la patria con toda su historia y sus tradiciones, sigue siendo un hermoso sueño para que vamos convirtiéndonos en la realidad día tras día. Creo profundamente que la mejor manera que tenemos cada uno de nosotros homenajear y agradecer a nuestros próceres de 1810, es trabajando, construyendo todos juntos una ciudad mejor, esforzándonos todos los días para que nuestros hijos puedan educarse en nuestras escuelas que son creadoras de riqueza, porque la educación es el valor que nos distingue. Tenemos la urgente necesidad de una escuela secundaria pública. Han pasado 23 años después de la puesta en funcionamiento de la única existente en nuestra localidad. Exigimos al gobierno provincial la inmediata construcción de una nueva, porque es un derecho y una necesidad para todos nuestros jóvenes. En mi profundo deseo, que los nuevos vecinos también se involucren en la vida cotidiana de la ciudad, compartiendo intereses, valores, experiencias y objetivos comunes, participando activamente de eventos sociales, culturales, deportivos y ayudando al fortalecimiento del comercio en un entorno digno y pujante para cuando nos esforzamos día tras día. Soy un convencido que para transformar la dificultad, las difíciles situaciones que nos tocan vivir y generar verdaderos cambios, es fundamental que intendentes, empresarios, trabajadores y equipos gubernamentales conformen espacios de diálogo y debate, ya que para crecer es sumamente necesaria la conjunción entre el sector público y el sector privado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viven en la historia su página mejor. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Y allí, salvó su arrojo, la niva, el pan naciente, de medio continente, honor, honor a Real Cabral. Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, cual precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal. Y allí, salvó su arrojo, la niva, el pan naciente, de medio continente, honor, honor a Real Cabral.